Informaciones de famosos Insight, a continuación hablamos del caso de la comunicadora Angie Agramonte. Les cuento, vamos a recapitular un poquito. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos presentó ayer una acusación formal contra 24 acusados de pertenecer a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos compuesta por venezolanos, colombianos y dominicanos. Entre los testigos, pues de este caso está Angie Agramonte, la comunicadora que supuestamente pertenecía a esta red y fue beneficiada con un archivo provisional de su caso porque no se entregaron elementos de prueba para presentar acusación en su contra. Vamos a escuchar a continuación los datos que fueran ofrecidos por Dani Germán Villalona, Procurador Antilavado. Vamos a ver. Lo que estamos solicitando en esto es la imputación que se da en el caso de esto de la calificación, se concribe a cuatro tipos penales. El tipo penal de narcotráfico, el tipo penal de lavado de activos, el tipo penal de falsificación pública y el tipo penal de violación de la ley 36 y de armas. Bueno, ahí estuvieron escuchando. Villalona además dijo que lo que Agramonte conoce sobre este caso deberá llevarlo al tribunal de una u otra manera y aseguró que no se pudo individualizar y recolectar pruebas más allá del asunto del vehículo incautado a la presentadora y que por esta razón prefirieron excluirla de este expediente. También recalcó que están conversando con la testigo para tomar todas las medidas necesarias debido a la delicadeza y complejidad de este caso. Cambiando de noticia y...